Yo con media ya me arreglo Atención chicos, el con media se arregla Pero yo voy a meter 3 o 4 especiales Ricos y sabrosos Chicos 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 Atención, estamos bien eh Estamos bien, este es un buen comienzo A ver, coreanito querido A ver con que nos sorprende el coreano Chicos, atencion eh Coreano de mi alma Bien Pasa que 3.85 Chicos No es un world record Media 91, media 92 Media 90, me faltó el 88 Porque tengo 87 y 86 Para meter una escalera boludo Internacionalmente está siempre O sea, tampoco ganamos nada Pero estamos ahí compitiendo siempre Tampoco es que está, están Amigo, abrimos eh Abro primero este, 4 más 86 Están chicos, están en fase de grupos Atención Bueno, bueno, bueno chicos 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 Para todos los que no saben Él es uruguayo En Uruguay Al tenedor libre le dicen Espeto Corrido Para mi eso ya es una locura Igual hay muchas Lo que pasa Pero me puede tirar uno Lo de chela 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 es lo de la cerveza Eso me parece una falta de respeto Que a la cerveza se le diga chela Es como Para Tiene nombre de tía La cerveza en Uruguay Maestro De verdad te lo digo Muy lindo Este doble contenido Mi rey Arrancamos con este primero Dale Sacudí Sacudimos 4 más 86 No lo puedo creer No lo puedo creer Another day in the office Chicos ¿Me podrías decir Another day in the office Maestro? Another day in the office Esto es realmente increíble Chicos Gracias El título lo dice Esto es World Record ¿No? Chicos Esto es World Record Esto es World Record Esto es World Record Chicos Esto es World Record Yo me conformo con cualquier cosa Ya está Si en el más 96 En el más 86 Mejor dicho Metimos un Cristiano Ronaldo Totti Acá Yo quiero soñar Yo quiero soñar ¿Le damos? Mandale Mandale Balina hermano A ver A ver A ver Nos caímos a los pedazos Y este te tocó hace Una semana Por lo menos Dos semanas Este sí En uno más 93 ¿Por qué algunos tampoco? Bueno maestro 20 más 85 Acá Acá no puede Hoy estoy sintiendo La máquina Genchi Hoy estoy sintiendo Que E-Sport Está generoso Siento que el segundo Totti de la noche Hoy va a caer Amigo Abrimos Que huele Vamos vamos Me podrías decir Vamos maguito Vamos maguito Cuando me tiran La de maguito Chicos Cuando me tiran La de maguito Chicos Esto es como si fuera Un touch Esto es como si fuera Un touch Que quede claro Ustedes lo ven naranja Pero es como si fuera Un touch Chicos Chicos Acá hay calidad Cuatro if Metimos Si si Ahí carrea Carrea Para algún Pico O algo Podemos meter Y atención Que cuando vaya Para allá Puede haber Un name Bueno Chicos 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 Esto es World Record Chicos Esto es World Record Tremendo Esto es World Record Chicos Me lo podría decir En irlandés Señor No lo complico Chicos 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 Another day In the office Chicos Esto es In the office In the office Chicos Chicos Esto es Esto si no es World Record Pega en el palo Hermano Más 93 Chicos Hoy hay contenido De calidad Chicos Chicos Salió El mejor Jugador del mundo Según Rio No 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 Chicos Chicos Yo no dije que era El mejor jugador del mundo Chicos Le hago una pregunta Que en su momento En el Milan Me llamaba mucho la atención Y pensé que iba a llegar lejos Atención chicos Atención Manu 95 Para esto Tras el Más 95 Para esto Pasé 3 horas En squad band Este es el verdadero mago El verdadero World Record Para un Silas O sea Metió 5 Más 95 Y se hace llamar El mago Vamos a ver que sale acá Hermano Muchas gracias por la Bancada de trapos Vale Hinchado de racero central Más 93 A ver A ver A ver A ver Decime que si Me gusta Me gusta Linda foto Tiene la dama Vamos por ahí Entonces Si pero lo que debe correr Este muchacho Lo que debe correr Es verdad Porque encima Es petizón 1.78 A ver acá señor Atención Atención Que comenzamos Hermano Another day In the office Perdón El africano El africano sin agua El africano sin agua Es el apodo que tengo Porque yo a este El chabón lo usaba En FIFA 21 El headliner Erraba tanto Que le empezó a decir Africano sin agua ¿Por qué sin agua? No sé Está re caliente Me erra Cada tiro al lado del arco A ver que sale 1 de 4 Más 86 Su nombre señor Pato Pato A ver Patucci Querido Atención A ver Pato Yo no sé Si me da más bronca Que me salga Esta carta De Donnarumma O recordar Que Donnarumma En Champions Se la mandó Y ahí comenzó La catástrofe Del PSG Confío A mí me gusta Confiar en este sobre ¿Confiamos amigo? Yo confío en vos Mado Oh Cuando me tiran esa Me pongo la cinta De capitán Y salgo a cancha Como el Diego Hermano Yo salgo a buscar La gloria Hermano Acá Atención 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 93 Yo no acepté Eso Yo no acepté Eso Yo en ningún momento Le dije que sí Más 93 Por 4 Espero que no haya 4.93 Porque ya ha pasado Hace un ratito Vamos a ver acá Que onda amigo Acá va a haber un bicho Me encantaría un bicho Un Messi Un engolo Chicos Les juro Que es la primera vez Que aparece una Wameyang En mi directo 100% seguro De lo que estoy diciendo ¿Cuánto está esta Wameyang? No tengo idea No sé si tiene 5 skills Si tiene 4 No tiene 4 y 5 Me parece una linda carta Bueno no me queda No está mal No está mal Podría haber sido peor Podría haber sido peor Y a ver acá 4 criaturas Las 3 Más 93 Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí No me hagas enojar Otra vez me sacaste un call Quiero que lo sepas Bueno Un call no está mal No, no Está muy mal Bueno Yo creo que Yo creo que tenemos buenas opciones Acá No está mal O no amigo No, no Sané Ahí Bien Tampoco está mal Tampoco está mal Tampoco está mal Pero bueno Pero escúchame Acá alemán, alemán Quizás algo te podés inventar No sé Si te gustó este video Te invito a que le des like Te suscribas Que me carrea una banda Quiero agradecer de corazón Porque cada vez Los videos están siendo Un poquitito más vistos En una época de FIFA Que está media dead Así que Dale like Suscribite Que me carrea una banda Y ya sabés Donde encontrarme Todas las noches Vamos a darle hermano Se vino el primero Se vino el primero Te pido por favor EA Primero Atención Para calentar la machine Bueno Fideito 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 más 91 Fideito más 91 No está mal Chicos 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 Estoy sintiendo Estoy sintiendo La máquina Kenchi Y encima Lo veo a Fideo Hacer A la mandarina Sin caroso Y a mí me gusta A ver acá chicos Bien Muy bien Fantástico GG GG Chicos Esto es World Record Chicos Esto Es World Record Esto es World Record Alfonso 96 Falta este Y tengo otro Después en sobre EA 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 Tiramos el centro Yo 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 World Record Chicos World Record World Record Sub museum Tuneo 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 Very Tuneo 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 Que